Y así empezamos Random 31 en Matariz Matarot. A ver cómo nos dice este burrito, ¿cómo está el frío? ¡Qué frío! Ya se acerca Navidad y no hay olas poras de ponerme estas mascarillas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y así celebra su cumpleaños, mi abuelita. Y este es el mejor video que verás en tu vida. La amistad, pura y sincera. Hijo, ¿qué tal te fue en tu primer día como instalador de aire? Pues bien mamá, mándame un video, hijo, para ver qué tal se ve. ¡Feliz Navidad! 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 con estos aguaceros, que fiesta va a hacer esa gente yo creo que esa gente no haría fiesta con este aguaceros, esa abelga se suspendió ¿qué? bien, amigas y amigos llegamos al final de este video agradeciéndoles siempre que se suscriban a nuestro canal Matarit Matarot si lo haces la tóxica dejará de acosarte nos vemos hasta la próxima a ver, a ver ¿qué pasó? ¡Aaah! Gracias.